Luego que el fin de semana el Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas de Tarapoto destruyeran una poza clandestina de elaboración de pasta básica de cocaína en el sector Plaza Azul en la provincia de Mariscal Cáceres, donde no hubo detenidos, el jefe de la depotada Tarapoto lamentó que la población no apoye en combatir este flagelo que quiere ganar terreno en la región No, en esta intervención no hubo detenidos, puesto que como ustedes entenderán las pozas de maceración están a una distancia provincial de la carretera el personal al llegar a estos puntos, al iniciar la caminata siempre se va a topar con los mismos pobladores, las autoridades y los vigilantes de la zona que alertan a los traficantes para que puedan darse la fuga En este caso, casi de los 7 laboratorios y pozas que hemos intervenido en el año solamente en 2 hemos encontrado a personas en el resto, lógicamente, se dan a la fuga antes de que llegue la autoridad Pero, nosotros al llegar al lugar, tenemos unas coordenadas ubicamos exactamente a quien pertenece el predio y con eso se procede a la denuncia penal al propietario del predio que está involucrado en favorecimiento al tráfico ilícito de drogas Lamentable que la población no esté apoyando en cuanto a la erradicación del sembrío de coca Sí, hemos visto un incremento en este año de los sembríos de coca La persona parece que ya se han olvidado los años difíciles que hemos vivido y están retomando esto como una ilícita actividad para tener más ingresos lo cual, lamentablemente, es una preocupación para nosotros Nosotros estamos enfocados justamente con los órganos que se dedican a la erradicación para indicar los puntos donde ellos puedan trabajar y erradicar estos cultivos Lamentablemente, las autoridades y los pobladores no apoyan Asimismo, dijo que actualmente viene investigando a algunas autoridades que estarían involucradas en el favorecimiento de tráfico ilícito de drogas ya que en las últimas intervenciones, donde se incautó más de media tonelada de droga no se logró detener a personas que trabajan en dicho delito Nosotros tenemos un caso que ha sucedido el 13 de agosto en la jurisdicción de Navarro donde se ha incautado 280 kilos de drogas, como ustedes tienen conocimiento donde la alcaldesa de ese sector ha llamado a los medios de comunicación de Lima indicando que habían 10 muertos en el lugar ¿Para qué? Tan solo para exacerbar los ánimos de la población y no puedan salir el personal que ha intervenido en el lugar Entonces ya ustedes tienen que darse cuenta de que lamentablemente, si todos no sumamos esfuerzos el combate de las drogas no va a ser del todo efectivo No solo la policía y el Ministerio Público se puede dedicar a esto También tiene que estar la colectividad porque al final regresa la droga al consumo de los jóvenes ¿Se está investigando, por ejemplo, a la alcaldesa de repente algunos vínculos con el narcotráfico? Nosotros las investigaciones las estamos efectuando de manera reservada pero sí tenemos a varias autoridades que están implicadas que en todo caso, en el momento oportuno se dará a conocer todas las investigaciones al respecto Hablamos de casi media tonelada en menos de casi un año Sí, durante todo el año pasado se incautó 120 kilos durante todo el año y de enero a agosto tenemos 560 o sea, casi se ha cuadruplicado la cantidad entonces es una preocupación Nosotros podemos decir que mejoramos en la producción pero también nos preocupamos porque esta droga está invadiendo los estratos de la juventud también acá en Tarapoto o sea, regresa, no solamente sale de acá sino que regresa y daña a nuestros jóvenes ¿Hay que pedir en todo caso la participación más de la ciudadanía? Sí, tiene que involucrarse más la ciudadanía y las autoridades y apoyar a la gestión de la policía no puede ser una traba para nosotros tiene que ser un apoyo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!